¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Aquí estamos de nuevo. Ciarochef ha vuelto al canal. Se nota, se siente. Ciarochef está presente. Bienvenidos de nuevo a una nueva receta en Ciarochef. Lo primero que quiero deciros es que siempre leo vuestros comentarios para mejorar esta sección. Así que sé que muchos de ustedes tenéis muy buenas ideas y sabéis mucho de cocina y tal. Lo primero, tenéis razón. En la entradilla en Ciarochef parecemos una entradilla de bricolaje que de cocina. Así que voy a cambiar esa entrada. Como lo ha visto digo, es verdad, tienen razón. Parece más de bricolaje y esto no tiene nada que ver con bricolaje. Yo soy malísimo en el bricolaje. Es algo que podría un año de estos decir, bueno, pues este año quiero mejorar el bricolaje, pero no es el caso todavía. Así que aquí tenemos cocina, así que voy a intentar buscar una intro. Hacer algo que diga cocina. Segundo, no llevo relojes, ni anillos, ni nada. Manos limpias, manos y brazos totalmente limpios de cosas. También me han pedido que no haga más chistes, porque hice un chiste, creo que un par de vídeos acá, y no me gustó mucho. Así que no va a haber chistes en Ciarochef. Creo, no sé. No sé si habrá chistes. A lo mejor hay chistes. A lo mejor os maltraten los chistes. Y nada, sin más dilación, vamos a ir a la receta de hoy, que es en lo que estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy os voy a presentar un plato que es súper sencillo, está riquísimo, y estoy seguro de que lo vais a hacer muchísimo en casa, porque además os voy a enseñar cómo hacerlo, y después podéis ponerle los ingredientes que os dé la gana. Yo hoy lo voy a hacer con estos ingredientes que os voy a enseñar ahora, porque me encantan. Voy a hacer una quiche. ¿Qué es una quiche? Una quiche es una tarta salada. Es una tarta que viene de Francia, y es una tarta salada. Se puede comer tanto en frío como en caliente, o sea, si está recién hecho se puede comer, o la podéis reservar y dejar templada, o incluso esto que te levantas por la mañana con mucha hambre, y dices, es que hay en el frigo, hoy me queda quiche. Me la como fría. Fría. En el día de hoy os voy a enseñar cómo hacer una quiche de queso de cabra, miel y panceta. ¿Vamos allá? Pues los ingredientes que vamos a necesitar para realizar esta receta son los siguientes. Cuatro huevos, miel, nata para montar, nuez moscada, sal, pimienta, mantequilla, panceta, o si estáis en España y tenéis la suerte de estar en España, y podéis coger jamón, jamoncito, también podéis usarlo, masa quebrada, que he comprado en el súper, también se puede hacer, pero también mi intención es enseñaros recetas que pueden ser fáciles, y así fáciles de hacer y tal, sin que lleven muchísima elaboración, así que yo la he comprado hecha, podéis hacerla vosotros si queréis, queso de cabra, en este caso es queso de cabra, es queso de cabra pasteurizado, ¿vale? Porque no está embarazada y no puede comer queso, no esté pasteurizado, así que he usado queso de cabra pasteurizado. Y ramitas de tomillo, como me gustan a mí las especias. Lo primero que haremos será sacar del paquete nuestra masa quebrada. La extenderemos. Y cogemos nuestro molde, cogeros un moldecito que tenga así los bordes ondulados, ¿vale? Porque va a quedar mucho más bonito. Y es el típico molde que se usa para este tipo de tarta, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es engrasar nuestro molde, así que con las manos bien limpitas, le damos bien para que quede mantequilla por todos lados, y ahora extendemos, ¿vale? Para que no se queden pegotones. Y también daremos por los bordes, ¿vale? Esto hará que podamos quitar bien la kitsch luego, ¿vale? Que no se nos quede pegada. Seguidamente, cogeremos la masa y la colocaremos sobre el molde. Con mucho cuidado, ¿vale? Para que no se nos rompa. Una vez que la tenemos colocada, con la ayuda de un cuchillo quitaremos la masa que sobra. Seguidamente, y con la ayuda de un tenedor, le hacemos algunos agujeritos. Esto ayudará a la masa cuando esté en el horno para que no nos suba, ¿vale? Mientras enseño un truquito ahora, voy a poner el horno con el ventilador y 180 gradetes, ¿vale? El truco es el siguiente. Ponemos papel vegetal, ¿vale? Cortamos un cacho. Lo colocamos sobre nuestra masa y le vamos a añadir estas bolitas. A ver si las veis. Ahí están. Estas bolitas son de cerámica, ¿vale? Se llaman legumbres de cerámica y son para este tipo de ocasiones, ¿vale? Lo que se hace es que se coloca sobre la masa y el peso de las bolas y el peso de las bolas hará que nuestra masa no suba. Una vez que el horno esté caliente, lo meteremos por unos 10 minutitos, ¿vale? Para que la masa se vaya haciendo. Una vez que pasen esos 10 minutos, retiraremos las bolas y lo meteremos otros 5 minutitos, bueno, diría de unos 2 a 2-3 minutos para que también se haga bien lo que es la base de la masa, ¿vale? Chicos, como la cocina el tiempo apremia, voy a ir pasando un poco por la sartén la panceta, ¿vale? Pondré un poquito de aceite de oliva, echo la panceta y que se vaya haciendo, dorando un poquito, ¿vale? Porque eso va a quedar buenísimo. La panceta está doradita ya, la tengo aquí reservada y ya está el horno caliente, así que vamos a meter nuestra masa quebrada en el horno por unos 10 minutos, ¿vale? Para que se vaya dorando. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bye, bye. See you in 10 minutes. Mientras se va haciendo la masa vamos a continuar con la receta. Lo que haremos ahora será coger los 4 huevos, ¿vale? Si son de corral mejor. En España que tienen un producto buenísimo. Y le añadimos 200 mililitros de nata. Añadimos pimienta al gusto. A mí me encanta la pimienta por eso le he hecho bastante. Sal y un poquito de nuez moscada. Batimos bien la mezcla. Y una vez que tenemos la mezcla batida le añadimos el bacon. Ya tenemos nuestra mezcla preparada para cuando la masa esté doradita poder ponérsela por encima. Ya he sacado la masa lleva unos 10 minutos ya se va poniendo doradita. Lo que vamos a hacer ahora es quitar con mucho cuidado con mucho cuidado he puesto aquí un bol con mucho cuidado estas bolas porque ahora mismo están ardiendo. Estas bolas son reutilizables, ¿vale? Así que dejáis que se enfríen la volvéis a guardar en el bote y podéis usarla una y otra vez, ¿vale? Mejor así. Mucho más seguro. Traga bolas, traga bolas. Me siento como jugando al traga bolas ahora mismo. Y ahora quitamos el papel vegetal y vamos a volver al horno por unos 3 minutitos más. Mientras se termina de hacer la masa voy a cortar el queso de cabra en trocitos, ¿vale? Que son los que vamos a añadir luego a la mezcla. El queso de cabra le va a dar un toque buenísimo a la quiche. Un toque espectacular. Voila, ya tenemos la masa lista. Así que el siguiente paso muy sencillo lo que haremos en nuestra mezcla, ¿vale? Con el huevo, nata, panceta, pimienta, sal y nuez moscada se la echaremos por encima, ¿vale? Siempre tratando que no sobrepase los límites que nos ha marcado la masa. Perfecto. He hecho el bacon. Y ahora le añadiremos el queso de cabra. Tratamos de que quede lo mejor espaciado posible. Y ya tenemos esto listo para hornear. El horno está ahora a 190 grados. Lo he subido un poquito. Vamos a llevarlo al horno con cuidado porque ahora si la mezcla se nos puede salir. Así que vamos a coger dos nanoclas y vamos allá. Ahí tenemos nuestra quiche. Bye bye, see you en 10 minutitos. 10-15 minutos. También lo controlaremos nosotros con la vista perfectamente cuando se pone dorado por encima, ¿vale? Eso sí, cuando esté más o menos a mitad de cocción que ya esté la parte de arriba más o menos durita que no sea un líquido le voy a añadir las ramitas de tomillo. Y mientras espero a que la quiche esté más o menos lista voy a echar una partidita a Clash Royale. Este juego me dice que estoy súper viciado. La verdad que cada vez que tengo un ratito así muerto me pongo a jugar. Mira que son mis cartas a ver si yo lo veis. Sí, aquí tengo a la maga al ejército de caninas a los esbirros a ver si me ataca. Este juego mucha gente tiene la táctica de esperar. espera a ver a ver qué tienes tú y después te ataca contra sus ganas así que vamos a esperar. La partida suele durar entre 3 y 4 minutos a no ser que te revienten mucho antes, claro o tú revientes al rival mucho antes. Sigue esperando como veis no hace nada yo tampoco hago nada pronto sacará algo. Es un nivel 7 yo soy nivel 6 lo normal es que me gane pero ya le he ganado antes incluso a gente con nivel 8 y 9 así que a ver si hay suerte. Tengo una balaja ahora mismo muy defensiva así que me viene mejor esperar movimientos. Así que yo minuto 45 todavía no había nada. Oh, abandono la partida a por él. Esto es lo que a mí me gusta a mí cuando se van y me dejan todo el campo libre. Me he cargado una torre y ahora voy a por su rey. Si me cargo el rey la otra torre cae. Bueno, tengo un remolino aquí ya he ganado. Mirad, voy a abrir esto que no nos dé el calor. Aquí estamos. Ahora voy a añadir el tomillo porque ya se ha puesto duro la parte de arriba así que es el momento de añadir las ramitas de tomillo. Chicos pues aquí tenemos nuestra kitsch mirad que pinta mirad que pinta es como el queso de cabra se ha quedado perfectamente integrado el tomillo que pinta chavales ya tenemos nuestra kitsch así que vamos a emplatar para la foto final la foto finish y el toque final el toque final señores sin esto no sería lo mismo cucharadita de miel y no puede faltar el toquecito ahí lo tenemos su tomillito carambeirubi carambeirubai yo no sé que tiene que cada día me gusta más ahora viene la parte que más me gusta que es probar la comida veredicto veredicto por vosotros eh podría estar todo día comiendo esto de verdad es que a mí una mía nos encanta el queso de cabra si es con miel o con caramelo muchísimo mejor pero esta combinación con la panceta el queso la miel y en forma de kitsch es espectacular tenéis que hacerlo en casa eh si lo hacéis en casa que tenéis que hacer eh poner el hashtag cianochef en vuestras redes sociales con una fotito de la receta que habéis hecho porque sois muy cotilla y nada yo me despido con esta delicatessen espero que os guste mucho que lo hagáis en casa que disfrutéis como siempre digo disfrutar comiendo caramelo si os ha gustado el vídeo darle al like no os olvidéis de suscribiros al canal comida caramelo donde tenemos blog diario hacemos sábado sabadete donde hay retos challenges juegos y luego los domingos estáis conmigo con cianochef con recetitas ricas así que nada no os entretengo más ponéis a hacer esta receta ahora ya es una orden hasta el siguiente vídeo chau chau chau